Música Hasta el miércoles 30 de enero está abierto el plazo de presentación de ofertas para la ejecución de las obras del proyecto de mejora de infraestructuras en la calle López de Ayala, un proyecto que va a venir a mejorar el actual aspecto de la vía que junto a otras como Gabriel y Galán y Espronceda forman parte del proyecto de mejoras de las calles del centro. En concreto, el importe de licitación supera los 343.000 euros y se hace mediante procedimiento simplificado. Entre los objetivos marcados con esta actuación es tal que se va a mejorar la accesibilidad, además de conseguir revitalizar el centro de la ciudad y mejorar así también el comercio tradicional. En cuanto a la obra que se va a llevar a cabo, indicar que se continuará con la imagen que tienen otras vías del centro, es decir, se creará plataforma única. Se conseguirá así el acceso peatonal al centro comercial desde áreas residenciales, además de mejorar la movilidad y recuperar espacios que hasta ahora ocupaban los vehículos. Con esta obra se consigue también la expansión del centro comercial abierto, que engloba el pequeño comercio de la localidad, potenciando así este nicho de empleo. Música Música